Música Ubicado en la tercera sección del bosque de Chapultepec, este inmueble se ha popularizado debido a una leyenda urbana, en donde se asegura que ahí aún habita una mujer que se enfurece cuando es visitada por curiosos. Cuando se enfada ocurren cosas inexplicables en la propiedad, se escuchan ruidos de cosas que caen, una silueta aparece en las ventanas y se siente la presencia de alguien. La casa se localiza cerca del Panteón Dolores, en Avenida Constituyentes, y la leyenda señala que la tía Toña era una mujer solitaria y con dinero. En medio de esta soledad, decidió darle cobijo en su casa a niños de la calle, proporcionándoles techo, ropa y comida. A pesar de su aplaudible acción, los jóvenes le hicieron la vida imposible, motivo por el que un día comenzó a matarlos a base de golpes, y luego arrojó sus cuerpos a un río cercano. Cuando la culpa la alcanzó, se encerró en su habitación, y nunca volvió a salir. Gracias. 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 Gracias.